¡Aguas! Con el conjunto honorables Y los jefes de la comarca ¡Combia! Luz María dijo a José Que no me dejó el dinero Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Y José le contestó Lo gasté tomando un poco Y enseguida Luz María Con un palo dio en el coco Y una vieja Los miraba, los miraba Se reía Y una vieja Los miraba, los miraba Se reía ¡Ay caraca! 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 ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase a la baila! ¡Y ándale compa maquillo! Luz María dijo a José que no le pasó la noche Que lo trajo una mujer hasta la puerta en un coche Y José le contestó, la pasé tomando un poco Y enseguida Luz María con un pan oye en el coco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía ¡Ay caracacacacacay! ¡Ay caracacacay! 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 ¡Ay, caraca, caraca, ay, caraca, ay, caraca, ay, caraca, gumbia! Gracias por ver el video.